La factura del gas, porque yo me olvidé que hoy me vencía y me cierran los bancos en media hora. ¿Por qué no usas pago telefónico? No, no, a mí me gusta ventanilla, yo pago ventanilla todo y me va bárbaro. Sos antigua, vos no hay nada que hacer, no hay, nadie más paga los impuestos por ventanilla. No, Alfonso, no, 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 yo prefiero, dame la llave del auto. Amor mío, yo prefiero que te quedes conmigo, hace frío, quedate acá. No, pero Alfonso no me gusta. Amor mío, me lo vas a agradecer, ahora no te gusta, pero nunca más, nadie lo hace. Vos pagás por pago telefónico, te quedás en tu casa así, te lo debitas. Dame un segundo, siéntate, amor mío, si te lo hago por vos para que no hagan la gol. No es terrible, es para ayudarte a vos. Mirá lo que dice acá, líneas gratuitas, encima no pagás el llamado, 0800 pagos. Sí. Escuchá todo y vas a ver más, gracias Alfonso, vas a ver, vas a ver, 800 pagos. Ahí está, vas a ver, ahora vas a ver. Gracias por comunicarse con 0800 pagos. Para mandar su factura de luz, marque, diga uno. Para su factura de gas, marque o diga dos. Dos. ¿Y ahora? Ya hay que esperar, está la máquina pensando. Gracias por comunicarse con 0800 pagos. ¿Pero cómo otra vez? Para mandar su factura de luz, marque o diga dos. No, pero usted lo dijo. Para su factura de gas, marque o diga dos. No me habrá escuchado, no sé, no sé. Para su factura de agua, marque... No, 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 dos, dos, dos. Marque los 16 dígitos de su tarjeta de crédito. Finalice presionando el numeral. ¿Entendés? Y ahora te dicen, ¿cuál es el número? Es que hay 16, pero mucho, no. Y bueno, todo, todo te molesta, todo, todo. No, pero ves que se pierde mucho tiempo. No, es así. Ahora aprieto un numeral y ya está. Ya está, amor. Gracias por comunicarse con 0800 pagos. Para una su factura de luz, marque o diga dos. Ya está eso. Para su factura de gas, marque o diga dos. Pero, dos, gas, gas. ¿Ya está? Ya está, ya está, ya está, ya está. Esta es la musicita que te va esperando. Alfonso Cronen, mucho lío. Pero, con mucho lío, porque vos... Disculpe, no se entendió el número discado. ¿Cómo que no entendiste? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no entendiste? Bueno. Déjame que esté tranquilita, por medio. Si no vos me das manija y yo me pongo... Está bien, pero yo lo que te digo es que ¿por qué no me voy del banco? No, porque no, porque al banco no tenés que ir... Bueno, apretá uno a ver si nos atiende. Nos va a atender el representante, aguantá. La musicita que te... Alfonso, mucho mal lío todo esto, ¿eh? No rompa, para un poco. Bueno, al final... Disculpe, nuestros representantes están ocupados. Aguarda un instante, por favor. Alfonso, da, mira, sabes, yo me voy... Pará, no me jodas con el banco. Te estoy diciendo que te quites tranquila, que esto se va a solucionar. Bueno, no me grites, Alfonso. Están ocupados los representantes. Todos nuestros representantes continúan ocupados. Aguarda un instante, por favor. No te digo, Alfonso, yo me voy del banco. Pará un poco. Pero acá se están rastrando la huevo ahí. Pará, Alfonso. Bueno, ya, esperá un poco. Dejá, dejá, dejá. Va a atender alguien, va a atender alguien. Bienvenidos a Pau Gas. Marito, soy Alfonso Linares y quiero pagar mi factura de gas con débito automático, con la tarjeta. Bien, señor, aguarda un instante. Ya lo comunico con el sector. Gracias, Mario. Ya está. Ya está. Pero es así... No, no, no me des más. Quietita. Buenas tardes, gracias por comunicarse con Pau Gas. Mi nombre es Alejandro Pireno. Uy, la puta madre. Sí, a ver... Oye, ¿cómo te va? Me atendió recién Mario Ramírez, la puta. No, 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 no. Mira, Iván. Por vos. Gracias por comunicarse con 0800 Pau Gas. No, otra vez no. No, pero... Para pagar su factura de luz, Marque, a unidad. Pero otra vez, pero otra vez, pero ya, señorita, ya... Marque, a unidad. ¡Dos gas, gas! No te digo, Alfonso, yo me voy del barco. Por culpa tus aseguras, cállate la voz. Gracias por comunicarse con 0800 Pau Gas. Pero otra vez, no, pero para... Marque, a unidad. Para su factura de gas, Marque, a unidad. ¡No! ¡No! ¡Para el bolso! ¡Para el bolso! ¡Quiero pagar el gas!